Hola, mi nombre es Ramos Pérez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Esto es un detector de metal, detector de metal y voltaje, detector de metal y voltaje. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para no toparse con la desagradable sorpresa de agujerear un caño de agua, como si le pasó a alguien que yo conozco, que agujereó en la cocina para poner un portarrepasador, un perchero, y pinche un caño de agua y bueno, imagínense el lío que se hace. ¿Cómo se usa? Bueno, tiene un solo control y un LED, y un buzzer. Tiene el típico potenciómetro que prende y apaga, tipo radio spica, los que tienen mi edad se acordarán de la radio spica, y le van dando el volumen, o lo que sería el volumen, que en realidad es la sensibilidad. Y llega un momento en donde se tiene un nivel de sensibilidad que es ahí, que varía con la batería. Si la batería o la pila está medio descargada, tienen que ir ajustándolo. No es siempre la misma posición. ¿Y qué tiene? Bueno, tiene que... Primero no tiene que usar anillo, anillo ni pulsera ni reloj, porque detecta metales. Por ejemplo, detecta cualquier cosa metálica, la detecta. Y si soy un robot, adivinaron. Bien, fíjense en esto. Esto es aluminio, no es hierro, y sin embargo lo detecta igual. Como pueden ver, no es demasiado sensible. Quizás cosa de hierro la detecta mejor. Detecta, por ejemplo, clavos en la pared, clavos de mampostería y ese tipo de cosas. Y esto no se fijen. Esto es lo que yo uso para cocinar, no se fijen. Y esto es una instalación eléctrica. Esto es un sistema de alarma que aparenta que no anda porque así engañamos al enemigo. Bien. Yo lo que necesito hacer es un agujero en esta pared y para eso voy a usar este sensor. Entonces lo calibro ahí a la máxima sensibilidad y busco a ver si hay, bueno, por supuesto que la tapa es metálica, ¿no? Busco a ver dónde hay algo, algo que sea metálico. Bien. Los caños yo sé que vienen de arriba, ¿eh? Y no pasan para abajo, no pasan para abajo, ¿eh? Bien. Entonces yo sé que en la zona donde yo tengo que poner el elemento, que después lo vamos a ver, que es acá, no hay nada, ¿eh? No hay nada, o sea que puedo agujerear con algún grado de tranquilidad sabiendo que no pasa nada, ¿eh? Bien. ¿Qué pasa? Esto detecta también voltaje, ¿eh? Teóricamente si uno lo pone así, debería detectar voltaje, ¿eh? Pero eso es un efecto secundario en realidad, no es algo que esté diseñado así a propósito. Fíjense que por acá pasa voltaje y no detecta nada, ¿eh? En realidad lo que detecta es metal. Bien. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a explicar en otro video, ¿eh? Es una cuestión de cómo es la forma del campo y cómo se producen las ondas alrededor de un cable, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a explicar cómo, hace un minuto les acabo de explicar cómo se usa un detector de metales, ¿eh? Y acá, en este lugar, donde no hay metales, hipotéticamente no hay caño ni nada, vamos a montar esta cosa, ¿eh? Esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Se están preguntando qué es esta cosa. Yo también, cuando la vi en el Ejército de Salvación dije, ¿qué es esta cosa? ¿Y qué es? Bueno, esto, he llegado a la conclusión de que es para esto, ¿eh? Que es para colgar un palo, ¿eh? Y lo que tiene de bueno es que, digamos, es, digamos, agarra cosas finitas y gruesas, ¿eh? Si está pensado, fríamente calculado para que más o menos sea bastante independiente del espesor de lo que se quiere sujetar, ¿eh? Y es simplemente por gravedad, ¿eh? Ni siquiera necesita un imán. Yo igualmente ya me había hecho, en el palo de escoba, me había puesto un hilo como para colgarlo de alguna bisagra, de algún parchero, de alguna cosa, pero ahora ya no me va a hacer falta, ¿eh? Y después descubrí por qué nadie lo había usado nunca. ¿Por qué? Porque esto tiene, necesita tornillos muy largos. Y el tema era que no, los agujeritos eran muy finitos, ¿eh? Muy finitos. Entonces el tornillo que requería era muy raro. Y lo que hice fue agarrar la agujeradora de pie y agrandarle los agujeros, ¿eh? Como correspondería. Entonces lo que hay que hacer ahora es esto, montarlo acá, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer, hay varias formas de hacer esto. Una de ellas es marcar acá, hacer una marquita acá, ¿eh? Presentarlo así, justo sobre la cruz, el agujero este, y luego marcar acá y marcar acá, ¿eh? Tirar una horizontal, marcar acá, marcar acá, en fin, y hacer toda una retícula como para saber más o menos dónde va, ¿eh? Pero el método que vamos a usar ahora es un poco más espartano, ¿eh? Vamos a, vamos a, bueno, esto no es un tornillo más finito, este. Lo presentamos en la cruz, ahí, como está, lo fijamos lo más horizontal posible, ¿eh? Y le damos con este martillito. Este martillito es otro, no es el que arreglamos el otro día, pueden ver el video de cómo se arregla el mango de un martillo, ¿eh? Pero hoy vamos a hacerlo así, ¿eh? No muy fuerte, porque a veces las paredes son de yeso y se rompen, y este método no sirve para hacer arregla, ¿eh? Le damos ahí, le damos ahí, le damos ahí, le damos acá, y teóricamente debería quedar marcado, ahí está, ¿eh? Y lo único que hay que hacer ahora son los agujeros. Así que, bueno, vamos a hacer los agujeros y vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Bueno, ahí hicimos un poquito más de zoom, y lo que no les dije antes es que, justamente, lo difícil de marcar es que no pasa el lápiz, ¿eh? Tendría que poner una mina, una mina sola, digamos, o un lápiz muy finito. Y, y bueno, lo que vamos a usar es este Fischer, este Fischer que tiene una arandelita, ¿eh? Fischer o tarugo. Esto va a ir acá, ¿eh? Va a quedar un milímetro separadito de la pared, pero no importa, ¿eh? Y vamos a usar nuestro viejo, querido taladro, maquita, y lo que ya lo expliqué una vez, pero lo voy a volver a explicar, es esto, ¿eh? Esto, ¿para qué sirve? Esto sirve para no pasarnos, no pasarnos. Igual, esto creo que es ladrillo hueco, no vamos a pasar seguro, ¿eh? Pero el tema es así, esto se mueve, ¿eh? Esto tiene que estar bien para abajo, ahí, bien para abajo, porque si no está bien para abajo, la medida queda mal, ¿eh? Luego ajustamos la medida de esto a la altura del Fischer, ¿eh? Más o menos, más o menos, más o menos ahí, ¿eh? Apretamos acá, y ya está, ¿eh? Así que bueno, ahí va. Primero sin percutor, ¿eh? Hasta donde lleguemos. Listo, hasta ahí llegamos sin percutor, y ahora lo ponemos en percutor, y roto percutor, y le damos. Ahí está, bueno, como el ladrillo hueco se pasó igual, ¿eh? Pero no hay ningún problema. En realidad con dos agujeros nada más, con los dos de arriba ya sería suficiente, ¿eh? . . . . . . . . y listo lo que sigue ahora es algo muy sencillo agarrar los fischer que si todo salió como esperamos esto tiene que entrar perfectamente ahí está y lo que voy a hacer ahora es simplemente ponerlo esto va así, siempre con esta parte para arriba ya les digo probablemente con los dos de arriba hubiera sido más que suficiente pero por una cuestión de estética, prolijidad y que se yo, poder dormir tranquilo uno le pone todo si hicimos bien los agujeros y marcamos bien esto tendría que quedar perfectamente ahí bueno, aprieto esto y volvemos bueno amigos les digo que quedó como para colgar un elefante quedó super resistente super y entonces en teoría esto debería ir así ahí va ahí quedó quedó genial pero como yo soy re heavy re jodido lo voy a usar así bueno así que esto es todo desde aquí por hoy espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir comentar darle a la campanita y nos vemos la próxima con alguna otra cosa rara bye bye